Chicas, quiero haceros guapas. Vamos a jugar a la peluquería. ¿Te pondré este accesorio? Así, atrás. ¡Ay! ¡Qué guapa estás! Puedes irte. Ahora es tu turno, Pony Azul. Y a ti vamos a peinarte, Pony. Hace mucho que no te peino. Así. Listo. Ahora te pondremos un accesorio. ¡Tú también puedes ir! ¡Es tu turno, hermosa! Peinamos tu cabello. ¿Qué accesorio quieres? Te pondré este color rosa. ¡Qué cabello tan bonito tienes! ¡Eres muy guapa! ¡Te queda genial esta trenza! Por aquí una horquilla. ¡Listo! ¿A quién más podemos hacer un peinado? ¡Hermano! ¿Quieres jugar conmigo? Selene, estoy haciendo mis deberes. Está bien, no te interrumpo. Bueno, ya, ya. Vale, vale. Te peinaré bien. ¡Au! ¡Selene, me duele! Vale, vale. ¡Au! ¡Selene, te digo que me duele! Pero, hermano, si no cuidas tu cabello bien, si no lo peinas, te dolerá porque tu cabello es muy largo. ¿Largo? Ya no quiero el cabello largo. Voy a la peluquería. ¿Hmm? ¿Dónde estará mi hermano? Me estoy poniendo nerviosa. ¡Oh, ha venido! ¡Hola! A ver, a ver. ¡A lo mejor también me cortó el pelo! ¡Tiene un peinado muy bueno! No, no vale la pena. Me he despertado. Me he despertado. ¡Uah! ¿Qué pasa? Mi hermano todavía está durmiendo. Entonces todavía tengo tiempo para prepararme para el cole. ¿Esto no, esto no? ¿Verde o amarillo? ¿Rosa o multicolor? ¿Uniconio? No, Rapunzel no, Twilight Sparkle no, Pinkie Pie no, Rainbow Dash no, Elsa no. ¿Barbie? Sí, elijo este. Necesito panties. ¿Listo? Estos son pequeños y estos son grandes. Estos son viejos. Necesito un kit de belleza nuevo. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Un besito. Un besito y足. Fun Social action. Y ahora el perfume. ¿Y los labios? ¡Muy bonito! ¡Pero falta algo! ¡Oh! ¡La corona! ¿Y también hay zapatos? Primero la corona. Y ahora el colgante. Y el anillo. No quiero pendientes. Quiero una pulsera. Estoy lista. ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Celine! ¿A dónde vas? ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Llegamos tarde! ¡Pero hoy es domingo! ¡Oh! ¿Y para qué me he vestido entonces? ¿A dónde voy así ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felizna! 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 Gracias por ver el video.